Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré En tu mano, en mi mano De todo Escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en el Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabullo Me gusta lento y contento Cala al viento Lento y contento Cala al viento Y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar el ambiente Vamos a meternos pa'l agua Pa' que veas que rico se siente Y vamos a intropicar Por toda la costa chinchorear De chinchorro a chinchorro Para vamos a darlo una medalla Bien fría pa' bajar la sequía No llevo mal y unos tragos de sangría Pa' que te suelte Ponjo a poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Y dale lento Date un show de coquito Y como dice Ponsi Vamos a darle despacito Pa' que te suelte Ponjo a poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Y vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Y todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coquetea Tú eres un cabulla Y vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Y todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coquetea Baby, tú estás duro y me gustas Lento y contento Cara al viento Y dale lento Métele violento Te puse reggaeton pa' que me bague ese cuerpo Métale hasta abajo Está duro ese movimiento El único testigo que tenemos aquí es el viento Y dale, métele cintura Mátame con tu hermosura Mira cómo me frontea Porque sabe que está dura Calma mi vida Con calma Que nada se falta Siéntame juntitos andando Calma mi vida Con calma Que nada se falta Siéntame juntitos bailando Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Y todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coquetea Tú eres un cabulla Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Y todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coquetea Baby tú estás duro y me gustes Desde la isla del encanto For Lanzai Pedro Capó Georgie Noriega Y-O-Y-O-Y-E Re808 Shadow Towers Puerto Rico Amazon Pa' war La Ya Si Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O Gracias.